Bueno chicos, seguimos con quien? Con Karina la princesita? Seguimos con Karina la princesita? Que le paso sigo en Inglaterra? Que les conté todos estos días? Que pobre, que estaba deprimida Que parece que la habían bajado de la productora Que le habían bajado shows Que estaba mal de salud Que le dían plata, que ella no hacía los shows Que tenía problemas psiquiátricos Salió en la tapa de una revista Bueno, señora Karina finalmente habló Que es lo que nosotros queríamos que ella hable Tenemos tweets de Karina la princesita Los vemos, mira, dice En la semana, no, de verdad No soy mentiroso, en la semana Les cuento como viene todo No me quería apurar, nada más, pero todo está bien Dice Karina la princesita Que nos da un alivio, chicos, pues estamos todos preocupados De cuando la veíamos en un recital Y después, más adelante puso Lo que está haciendo, escribiendo Componiendo Lo nuevo que se viene Así que nos alegramos Se va a poder traer a casa A la princesita Va a venir con él ¿En serio? Sí